Ya estamos listos para esta justa Panamericana. Los juegos arrancan el 14 de octubre, pero los Panamericanos de Guadalajara 2011 están en Azteca desde hace tiempo. A partir de un año llevamos ya haciendo propuestas, llevamos haciendo parte de la campaña, creándola y construyéndola de cero. Particularmente hay una fecha que fue clave para nosotros, que fue el 26 de agosto, con el encendido de la antorcha Panamericana en Teotihuacán. Al ser el primer medio o el único medio jeliciense que de manera oficial transmitió toda la ceremonia de encendido del Fuego Panamericano. Y es que los Juegos Panamericanos son nuestros, así lo entendimos, y por eso preparamos cápsulas para que conozcas a los nuestros, a tus deportistas, que buscarán con tu apoyo subir al medallero. Paso a caminar por el podio, y pues lo que se me viene a la mente es ya estás aquí, o sea, es dar todo. Va a ser una fiesta grandísima, toda tu gente en México, toda tu gente viéndote, realmente me imagino en el podio. Vienes haciendo o preparándote para algo y ya, si estás arriba del podio, es de que hiciste excelente tu trabajo. Me he imaginado desde que entro, cuando voy a empezar a competir. En total, más de 400 hombres y mujeres trabajaremos de la mano de la más avanzada tecnología, para que tú vivas a través de Azteca, los Panamericanos, Guadalajara 2011, por Azteca Jalisco, la casa de los juegos. Sí, tecnología, corazón y el esfuerzo en conjunto de todas las personas que están participando en ella. Estamos listos y tendremos la mejor cobertura de Panamericanos por Azteca 7. Gerardo Zodano, Azteca. Gracias. 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 Estamos listos. El 7, el canal de los Panamericanos.